Hola a todos bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas tortitas de pollo y chipotle que en verdad quedan riquísimas. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. En un procesador de alimentos vamos a colocar el pollo, recuerden el pollo ya está cocido y desmenuzado. Vamos a procesar el pollo por un par de segundos hasta que nos quede como si fuera un paté o una papilla, ya que esté listo lo colocan en un tazón grande. Y así es como se ve el pollo, allí mismo en el pollo le vamos a agregar un cuarto de taza de harina, también le van a agregar media taza de panko o de pan molido, le agregan también un huevo. A esto también le vamos a agregar el ajo rallado junto con el cilantro y el cebollín verde picado. Le agregan también la mayonesa y los chipotles en adobo. Pueden agregar tantos chipotles como ustedes gusten, yo estoy agregando un cuarto de taza de chipotles en adobo. Los chipotles están enteros, solamente los estoy desbaratando con mis manos un poquito. Vamos a revolver todo esto para que nos quede bien combinado. Y ya que esté bien revuelto, sazonen con sal y pimienta negra al gusto. Revuelvan una vez más hasta que todo quede bien mezclado, después prueben el sabor. Y agreguen más sal o pimienta si lo creen necesario. Si la mezcla se siente muy pegajosa, le pueden agregar una cucharada más de harina o una cucharada más de pan molido. Ya que esté lista, ahora sí vamos a hacer las tortitas. Y las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. Yo solamente estoy tomando un poco de la mezcla del pollo, voy a formar una bolita con mis manos. Y después la plano un poquito para que nos quede en forma de una tortita. Ya que estén listas, así es como se ven. Las vamos a congelar por 30 minutos para que se pongan un poquito más firmes. Ahora vamos a precalentar el horno a 230 grados centígrados. En un tazón vamos a colocar el huevo restante. Lo sazonan con sal y pimienta negra al gusto. Y también le van a agregar dos cucharadas de agua. Van a batirlo muy bien para que nos quede bien batido. Después lo reservan por un momento. Ahora en un plato extendido vamos a colocar el resto de la harina. Y en otro plato vamos a colocar el resto del panko. Así es como lucen las tortitas después de congelarlas por 30 minutos. Ahora las vamos a cubrir con la harina. Las quieren cubrir con la harina muy bien por todos lados. Después las sacuden un poquito para quitarles el exceso de harina. Y ahora las vamos a remojar en el huevo. Van a remojarlas con el huevo muy bien por todos lados. Después nuevamente las sacuden para quitarle el exceso de huevo. Y después las vamos a transferir al pan molido. Nuevamente asegúrense de que queden bien cubiertas con el pan molido. Las vuelven a sacudir un poco para quitarles el exceso de pan. Y van a continuar repitiendo estos pasos hasta que tengan todas las tortitas listas. Recuerden primero las pasaron por la harina. Después las remojan en el huevo. Y finalmente las cubren con el pan molido. Ya que estén todas listas, ahora las vamos a colocar en una charola para hornearlas. Mi charola está cubierta con papel encerado para que sea más fácil la limpieza. Vamos a rociar las tortitas con un poquito de aceite en aerosol. Y ahora las vamos a hornear a 230 grados centígrados por aproximadamente unos 15 o 20 minutos. O hasta que nos queden bien doraditas y crujientes. Y así es como se ven al salir del horno. Ya están listas, están perfectas. Las voy a acompañar con un poquito de arroz blanco y una ensalada de lechuga, tomate y elote. Y las estoy decorando con un poquito de cebollín verde picado. Y eso es todo, en verdad que quedan riquísimas. Se las recomiendo mucho. Buen provecho. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados, así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye, bye.